Hola gente, hola gente, bienvenidos a un nuevo video de... Un Sueño Familia Viajera ¿Cómo te llamas? Porque la gente después pregunta Silvia, Silvina, Silvana, Silberado Así que no se confunden, ni Sol, ni Silvana, ni Silvia, Silvina Bien, mi nombre es Seba, por allá atrás seguramente, ahí viene la Luli, la Luli Principal protagonista de Un Sueño Familia Viajera, en este momento estamos en Aymogasta Provincia de La Rioja, vinimos acá, nadie nos recomendó venir acá Pero la verdad que encontramos el Parque de los Nacimientos con un río hermoso Y bueno, decidimos hacer noche acá y disfrutar Así que hay algo que me llamó mucho la atención y te lo quería mostrar Llegamos anoche realmente muy pero muy fresquito No sé, estaría haciendo una temperatura aproximadamente de 8 grados a la noche Pero lo primero que me llamó la atención, lo estás viendo vos ahí arriba Mirá, mirá qué pinta caribeña toda esta que te estoy mostrando Además de eso, mirá, tenés parrilleros al lado del río Totalmente gratis como le gusta a Un Sueño Familia Viajera Hay que reconocerlo, somos los crotos de YouTube No lo podemos negar, nos pusieron ese cartel y nos encanta Pero, ¿qué te quería mostrar con todo esto? Hoy a la mañana, como verás, estoy en buzo, está fresco Y el arroyito este, mirá lo que es, es una hermosura ¿Qué pasa? Se metió Alex, por si todavía no lo conoces Es este perro que viaja junto con nosotros Y hay un viejito más por allá atrás que es Lautaro, nuestro labrador Cuando me descuide, estaba metido en el agua Entonces le digo, no chicos, o sea, está fría el agua Los voy a buscar y me encuentro con esto No, 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 yo realmente no lo puedo creer Tengo el pie frío, congelado se puede decir Pero ingreso al agua y es agua caliente Calentita, no es una terma Pero sinceramente me da como las ganas de ponerme una malla y acostarme ahí ¿Estamos? ¿Me entendés? No lo voy a hacer, ¿por qué? Porque estuve explorando un poquito el lugar Y veo que va río arriba No se pone tan vistoso como esto Pero vamos río arriba Entonces lo que vamos a hacer Estamos preparando una viandita Y vamos a salir a caminar A ver hasta dónde llega esto Yo lo que supongo es si acá el agua está calentita Más arriba la tengo que encontrar Mejor todavía Me preparo la malla Preparamos una vianda Y nos vamos a explorar Aymogasta En la provincia de La Rioja Acompáñanos 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 Bueno, acá 13.50 Vi recién en la hora Arrancamos por allá Chiquitito, se ve libertad Empieza la expedición Qué bien que me ponen las palmeras ahí atrás, ¿no? Se ve re lindo, ¿viste? Me encanta No dejo de proyectarme O sea, en realidad me doy cuenta lo norte que estamos Pensar que hace un año, un año y algunos meses Estábamos en Ushuaia No, no, algo increíble Pero mirá, mirá esta cascadita Qué lindo Así empieza el recorrido Bueno, tristemente acá A unos, no sé, unos primeros metros Y empieza a cambiar notoriamente el paisaje Se nota que muy, pero muy reciente Un incendio grande Me llamaba la atención también Que las palmeras altas Más allá atrás Se las veía a medias negras Y acá, bueno Se ve que estuvo muy reciente Un foco de incendio Pero entre todo la ceniza Que va quedando Va corriendo el río ahí abajo Capaz que por eso sea que venía el agua caliente Ahora que me pongo a pensar Bueno, acá se ve que se cortó el camino Tejido hasta el Hasta el fue Hasta el agua Y no queda más que cruzar a la pata el río Se saca las zapatillas Se ven los pescaditos allá No, no, pero pará Bueno, dale Vamos a mostrar un secreto Tengo una media de cada color ¿Dónde estaremos? ¿Llegamos a la playa? ¿Tanta arena y palmeras? ¿Qué es lo que hiciste? Mirá ¡Tremendo! ¡Tremendo! Te voy a contar Lo encontré ¿Qué encontraste? Encontré la vertiente que estaba buscando Ahora es Muy, muy natural Muy rústica Si a alguien de ustedes Se le da alguna vez por venir Difícil, difícil Pero bueno Si alguien viene Esta es la entrada Le podemos poner Las termas De Le vamos a sacar No son las termas de Aymogastas Son las termas de familia viajera Venga, pasen con nosotros La ciudad de esa mugre Que se ve ahí Natural, obviamente Mugre natural Ajá ¿Ves que para el otro lado Nos sigue el río? Claro Eso es una vertiente Ahí tenemos un nacimiento del río Pozos como este No sé cuántos Vimos uno allá arriba Y ya Si seguís el arroyito Es como que se va achicando Toda una bifurcación Y hay muchísimos pozos como este Hasta acá es donde llegaste con calzado Acá hay que sacar Pausa que nos sacamos los calzados Y te mostramos Seguimos Va, un poco de barro Bueno Apoyan en ese barro ¿Está caliente o no? Ah, sí Igual tengo una duda Tengo una pregunta que hacerte Este barro que estás pisando Decime si no es mejor que la pileta del chancho No sé No nos ingresamos la pileta del chancho Yo, eso no sé Y acá Está calentita ¿Cómo está Luli? Los chicos no mienten Los chicos no mienten Luli, ¿cómo está el agua? Está calentita ¿Está calentita? En algunos momentos podés llegar a ver pececitos nadando ¿En serio? De ahí de la costa Ay, habría que filmarlos a los pececitos Vamos ¡Salud! ¡Está linda! ¡Qué lindo que es el invierno, no? 12 de julio Ay, moda, está acá Mami, dale, acostate Dale, mami, metete Acostate No son termas, gente No son termas Antes que nos digan bueno No son termas, claro Para estar en pleno julio metido en el agua ¿Cuánto está haciendo afuera? ¿10 grados? ¿11 grados? ¿12? Capaz, sí, sí Y estamos metidos en el agua ¡Dónde es hermoso! ¡Qué lindo! Pensar que en este momento Escuchá lo que te voy a decir En este momento Está cerrado El paso a Chile En la altura del Cristo Redentor Por Mendoza Por nieve Han quedado autos varados Camiones que no podían pasar Esa info que nos pasa Aldito Mi suegro me pasa la info Que está viendo por el noticiero Pero bueno Pero bueno, nada Y mientras tanto Nosotros acá Estamos en un nuevo lugar Encontramos al final Todo el primer caminito Mirá como son las cosas Ahí nomás está la callecita Por la que veníamos Bueno, el sendero Se puede decir Y acá Mirá la luna Ya está metida en el agua Cada vez un poquito más profundo Está linda el agua Pero lo que No nos deja de sorprender Ahora encontramos ¿Qué encontramos? Un río Con Con pecesitos Y lo que voy a hacer Tratar de mostrártelo Chicos Váyanse al agua ¡Váyanse al agua! Con e Conor Con Con , Bueno, cerramos el video acá Va a faltar un pedacito Pero obviamente en este momento de relajación Que acá tengo No te voy a poder decir A quien le tenemos que dar las gracias Así que lo único que se me ocurre hacer Es decirte, nos vemos en el próximo video De un sueño familia de viajera Gente, muchas gracias Pará, pará, pará ¿Te pensaste que era todo? No, no, no Mirá lo que es este camino Ya terminan de decir que ahora sí Íbamos a encontrar pernas El tema es que con el colectivo no íbamos a llegar Así que como para no perder la costumbre Lo encaramos Dicen que el problema podía llegar a ser Unos árboles Que no iba a entrar el cole Así que estamos ahora ¿A dónde estamos, amor? En Santa Teresita Santa Teresita Vamos a un oasis de agua termal ¡Gracias! 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 El camino viene bien a los altos un poco Por allá adelante se empiezan a ver los árboles Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Y si no Caminaremos Caminaremos ¡Apa! Acá se ven el cruzo de un río ¿Será el río de agua termal? El oasis ¡Ay, pobrecita libertad! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Y esto? ¡Tremendo! ¡Ah! ¡Pero para! ¡No, no, no, no! ¡No te mandes! ¡No te mandes! ¡No te mandes! No, 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 es un montón Estamos retrocediendo Por aquí estaba el otro camino Pero es re angostito No, el angostito lo debes del árbol El que pasa atrás es que no me deja doblar Ah, tenés un árbol atrás No lo puedo mostrar Ese de ahí, ese pinchudo Claro, hicieron Ay, suena libertad Guau Ay, pará, no Pensé que te subías arriba del árbol Hola campeón Te había preguntado a un chico que venía en moto recién Por un oasis termal o algo así que aparecía en el mapa Sí, es el que pasa El que pasé que estaba medio justito con los árboles O donde estaban las vacas acá atrás Porque me figura uno y tres Sí, son los tres esos acá y esos oasis le hacen la propaganda Le hacen la propaganda ¿Es agua caliente? Sí, es para verlo por lo menos Bueno, nos acaba de invitar el muchacho Que dice que tiene un baño termal Pero le pregunté si era colaboración Y me dijo No, no, acá no cobramos nada Seguime la moto ¿Puedo ir en el colectivo? Sí, sí, seguime Dijo Así que bueno ¿A dónde estamos yendo? No sé No sabemos ni cómo se llama Me quedé sin palabras yo Ah, mirá Ay, el sol justo refleja Mirá esta construcción acá Ya veo que el agua le sale humito Ay, eso dolió Eso ha dolido Guau ¿A qué tiene él? Un gusto Un gusto ¿Por qué el aguito? ¿Por acá? Está tan limpita Toma ¿No ven? Sí, sí ¡Aww! ¿No te queremos que el uso? Es muy lindo ¡Qué bien! ¿Viste que lo mantienes vos, Andrés? Sí, esto es un hombre que estamos trabajando ahora Estamos sembrados Estamos limpiando Impresionante lugar ¡Wow! Impresionante lugar Sí Tú lo puedes baser En un despierto No es que no tiene luz No, no es un problema Pero Si quieres yo le abro la llave Sí La hago ya Estas botiguitas le ponen ahí en el agujerito eso Y se llena el filete y con quien la base ¿Qué tal? ¿Y ahora no tenés la llave? Y la mangana esa que tenía yo la duelo La duelo y ahí sale el agua Y abro la llave No, no, si esta no es de familia viajera de quien es, ¿no? Mirá tú Permiso, ¿puedo? Sí ¿A qué temperatura está el agua acá? Más o menos 40 debe estar ¿40? Sí, es verdad Está caliente ¿Cómo está calientita? Está caliente Está recaliente, loco Impresionante, ¿eh? Sí Sí ¿Y por qué acá no hacen nada turístico con esto? ¿Esto qué era? Esta casa Antes era un niño, un hombre que tenía crianza de animal Ajá Y ahora lo compro otro hombre sin interés, sin ras ¿Qué es el que? ¿Olimo? Y el olimo se da, pero no da luz En estos momentos Porque se está prendiendo un poder de un brillo o alto O cualquiera de ellos Bueno, gente, sí Te lo tengo que mostrar así Perdón el reflejo Pero cae la noche en la provincia de Catamarca Sí, sí Me escuchaste bien De Catamarca Porque si bien Santa Teresita está en La Rioja Estas termas están pasando el límite Bueno, como podés ver Ahí está Libertad Y acá, mirá ese atardecer Lo que es allá realmente increíble Son casi las 8 de la noche Y lo que te voy a mostrar Es esta casita en la que estamos parando La verdad, no sé por qué Pero empieza a caer la noche Y se empieza a poner todo un poco más tenebroso ¿No? Restos de lo que fue un fogón Lautaro acá Otros temores también que empiezan a aparecer acá Es la cantidad de pumas que me dijeron que podía haber Así que ya dentro de un ratito Vamos a meter a los perris adentro Igual sabemos que esos son los que nos cuidan Por el tema del olor Seguramente, bueno Estos animales se empiezan a alejar Acá, la canilla Un poco de la parte trasera Todos muy abandonados Las ruinas de esta casa Acá una puerta En la parte de atrás No vamos a ingresar Porque por más que esté abandonado No deja de ser una propiedad privada Pero Pará, pará ¿Qué es lo que hay acá? Déjame ver esto ¡Ah, no! ¿Qué es esto? Toma en el jacuzzi ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, nena! En plena madrugada En el medio del monte En una casa abandonada Yo metiéndole suspenso Y vos ¡Te jodas acá! ¿Y esta? Mirá lo que encontramos Juan Luli ¿Qué es eso? Primero Dije que eran unos lentes Y le dije a Luli De jugar así Y después le dije ¡Luz! Si prestás atención Es el signo del infinito Y más allá Dice que decimos Que vamos a viajar Hasta el infinito Y más allá Lo que nunca se termina Siempre vuelve a empezar Y estaba acá Bueno Un nuevo día Ha empezado En La provincia de Catamarca Como te contaba ayer Todavía no Termino A acomodarme Que estamos en Catamarca Bueno Lo que te quería mostrar Estamos en la terraza de casa Algo muy loco Nos pasó En uno de los últimos videos Un seguidor No sé cómo hizo Para verlo Sinceramente No sé cómo hizo Para verlo Pero dijo Chicos Limpien los paneles solares Porque después No quiero quejas Que se quedaron Sin corriente Mirá lo que es esto Bueno Y de paso Te quería mostrar Hace un montón de meses A ver Pará Pasamos más o menos En febrero Estamos en el mes de julio O sea que hace Como entre 5 y 6 meses Que pasamos por la ciudad de Viedma Donde Dani Que te lo dejo acá abajo Él nos hizo Todo el techo Nuevo Y mirá cómo quedó Está La verdad que Blanco A pesar de que anduvimos Por toda la tierra Pero blanco Casi como el primer día Y hace 5 meses Que no se nos llueve el techo Eso es algo Impagable Gracias amigos Y lo que voy a hacer ahora Subimos Aprovechamos El agua caliente De la terma Para lavar ropa full Estamos lavando Mirá Sil seguro acá abajo Está colgando ropa A ver Hola amor Hola Aprovechando el sol a pleno Y el agua caliente Para lavar toda la ropa Que podamos Pero para eso Necesitamos corriente Y los paneles Mirá en el estado Que estaban Meses Hacía que no Me subía el techo Así que nada A laburar sea dicho Y a limpiar un poco Los paneles Que son un asco Todo en orden Como corresponde De vuelta A pleno Así que ahora sí Lavar ropa A full La mugre Que tenían Por favor Como junta tierra Esto Si vas A tener energía solar O sea Te lo recontra Recomiendo Mantenerlos limpios Porque lo que baja El rendimiento Es impresionante Bueno gente Bueno bueno Segundo día acá Me olvidé decirte Pasamos una noche Un tanto Tenegrosa Por la casa Abandonada Porque Nada Nuestro amigo César De acá de La Rioja De Autopartes Valentín No paraba De mandarnos mensajes Diciéndonos que Nada Como que alguien Iba a venir Que esto Que lo otro No sabíamos Si se iba a aparecer él Si iba a traer a alguien O si nos iba a mandar a alguien Por lo tanto Como que dormimos Medio tensos Pero todo bien Por suerte Así que nada Hoy aprovechamos El agua caliente Como te contaba Para hacer de todo La verdad que Libertad Se va más renovado Todavía cada día Que pasa más lindo Nuestro hogar Sobre ruedas Te quería mostrar Esto Es para este chico De acá Le ofrecimos Plata Tampoco tanto Le dijimos Bueno Tomaba una pequeña Colaboración Por habernos traído Al lugar Nos dijo No, no De ningún tipo De manera Te puedo aceptar Plata Por algo Que ni siquiera Es mío Está cuidado Mío Lo único que te pido Que cuides el lugar Le digo Bueno Pero por una colaboración Nada Para una coca Por lo menos No, no No hubo forma Que agarre 500 pesos Que le queríamos dejar Así que bueno Vamos a ver Si lo podemos convencer Por el lado De la comida Ahora hace un ratito Vino Está trabajando Allá en el fondo Sí Está relajada Con Luli En la Terma Yo estoy terminando De acomodar Todo Y ahora Antes que anochezca Nos vamos a ir Para el lado De Santa Teresita Pueblo Se podría decir Así que nada Terminando de hacer Los últimos acomodos Acá en Libertad Para emprender El regreso Antes que se haga de noche Así que Fijate Porque me parece Que el río ese Que estuvo muy Muy duro Para pasarlo No quiero que me agarre La noche así Así que Esa va a ser La última parte De esta aventura Que te voy a mostrar Se va a mover bastante Ay Luli Estamos pasando Con el agua Ay subió Acá lo más profundo Ay Fuimos salir A vos No más Esto ocurre en estas cosas Te amo Te amo Que caño Que caño No más No más No más No más No más siempre que vayas a un lugar trata de dejarlo igual que como estaba y si se puede un poquito mejor también terminamos de limpiar todo impecable como termina de quedar duchita limpia todo esto fue para nosotros totalmente gratis fue un gusto haberlo encontrado así que paso el último trapito porque lo ensucié con arena y así como llegamos nos vamos lo que si, acá bueno no calculé el marco pero dejamos nuestro recuerdo para que si alguno de ustedes vengan sepan que no mentimos y que pasamos por acá así que nada gente gracias por el aguante y nos vemos en el próximo video de un sueño familia viajera no te pierdas los saludos que grande que grande gracias por el aguante de siempre llegó la parte de que te tenemos que agradecer a vos a vos que te sumas en semana a semana nada gente linda que nos va presentando el camino y youtube también recordá que si querés aparecer en esta parte querés saludar a alguien querés pedirle casamiento a alguien con nosotros o decir cualquier tipo uno nunca sabe pero bueno o decir cualquier tipo de huevada de esa que nos gusta a nosotros nos tenés que enviar un mensajito diciendo quiero ser parte como lo hizo Sergio Romero que nos ayudó con 1500 pesos esta semana gracias crack Teresa y Alfredo los conocimos en La Rioja fueron al parque de la ciudad y estuvimos charlando con ellos y también nos colaboraron 1000 pesos para el gasoil aparte de comprar en el puesto que grande gracias Teresa y Alfredo de La Rioja Claudia y Marcelo nos pasó algo muy raro nos reconocieron adentro del supermercado en La Rioja yo no lo podía creer la verdad que estar en el supermercado chicos son los de familia viajera vamos a sacarle una foto no lo puedo creer pero bueno nos dieron una mano aparte que se sumaron a la despedida en último momento ahí en La Rioja así que millón de gracias chicos Tere la abuela de Tadeo y de Juan Cruz ahí de Chilecito Tere es de Villa Carlos Paz pero la conocimos en Chilecito nos dio una mano también con el gasoil gracias Tere por colaborar un amor Tere aparte creo que no está viniendo en este momento pero ya ahora nos estamos por juntar nuevamente con los chicos así que alguien más alguien más tengo acá a Caleta y La Rioja lo agendé así a Gustavo que no se llama Gustavo pero él me trató de Gustavo en todo momento entonces yo le devuelvo la gratitud y lo trato de Gustavo gracias crack por la mano estuvimos el día que llegamos ahí a Autopartes Valentín en La Rioja nos recibió se sacó foto con nosotros y nos dio una manito con mi peso nos contó que era de Caleta Olivia y que estaba viviendo en La Rioja así es es lo único que recordamos muchas gracias bueno Rosita Rosita de Rosario Santa Fe muchas gracias por estar del otro lado por estar preocupados por nosotros por aguantarnos y también por ayudarnos con el gasoil Rosita te mandamos un abrazo enorme gracias por todo esos extensos mensajitos largos que nos mandás nos encantan nos llenan de alegría día a día gracias Rosa Jiménez Antonio Jiménez Antonio ¿quién será? nos colaboró con mil pesos por Mercado Pago muchas gracias Jiménez Antonio así que bueno recordá que si querés formar parte de la publicidad que te aparece acá abajo o si querés aparecer en esta parte del video solamente mandarnos un mensajito diciendo quiero ser parte y nos ayudás un montón a seguir soñando gracias a todos por estar del otro lado a vos que también estás mirando el video y mirás la publicidad y se me cae la mano me acalabro así que nos vemos en el próximo video ¿de qué? el canal se lo agarró de rutina de YouTube ah de YouTube un beso beso chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.